...un avivamiento para esta ciudad, Halladí, Miami, la Florida, y hacen falta cristiano verdadero. Que busquen a Dios, que deseen la experiencia con Dios, que deseen alcanzar las almas. Y para ello necesitamos el poder de Dios. Que el Señor ponga en nosotros su poder para poder combatir todo lo de fuego del enemigo. La última cosa que te voy a decir es que pide Jesús de ti. Que le sirvas. La primera cosa que escudriñe su palabra. Que escudriñe las escrituras. La segunda cosa que le adores, vuélvete un adorador. Trata de tener comunión con Dios, sentir la presencia de Dios. Que lindo es eso, no hay cosa más linda que sentir la presencia de Dios. Amén. Ayer yo estaba conversando con Víctor y su esposa, y estaba hablando nada más que de Israel. Y yo dije, entonces le vi que pensaba en ella y empecé a llorar. Amén. ¿Pero sabe por qué? Porque el Espíritu de Dios me llenó. Amén. Y qué rico es eso de sentir la presencia de Dios, la presencia del Espíritu de Dios. Esa es la verdadera comunión con Dios. Esto no es religión. Cristianismo no es religión. Amén. Cristianismo es la experiencia del hombre y la mujer con Dios. Hay que buscar experiencias con Dios. Amén. Gloria al Señor. Él sigue siendo el mismo, no ha cambiado. Pero eres ganardonador de los que le buscan. Los que le buscan, eres ganardonador. Entonces, ¿qué pide Jesús de ti, Cristiano? Escudriña las Escrituras. Adora, adora a Dios, saca tiempo para adorar a Dios. Que tu espíritu pueda, en la presencia de Dios, gemir. Dice que con gemidos indecibles. A veces estamos en la presencia de Dios. Y estamos en la presencia de Dios y lo que nos sale son expresiones culturales. Dice que allí gemimos con gemidos indecibles. Nadie lo puede descifrar. Pero Él sí lo descifra porque sale del Espíritu. Hablar en lengua. El cristiano que tiene el montismo nunca usa la lengua. Nunca habla en lengua. Hasta el Espíritu. El Espíritu intercede por nosotros. Gloria al Señor. Una vez yo estaba ayunando. Estaba trancado en un cuarto. Llevaba como cinco días en ayuno y oración. Y ya tenía que resolver algunos asuntos. Mi esposa me había dejado allá en Cuba una bolsa de ropa que tenía que llevar a Londres. Y entonces le dije, mira Señor, yo tengo que salir porque si cuando venga mi esposa ve que yo le he llevado una ropa. Vamos a tener problemas porque me va a tener. Entonces, damos ya, cecitos. Mira, yo voy a romper el ayuno ya porque yo tengo que cumplir. Y cuando ya oré y fui a tomar el picaporta de la puerta, cuando fui a abrir la puerta, caí al suelo dando gritos. El Espíritu Santo es así y me llenó y a que era llora y llora y llora y quebrante y grito. Y no podía. Estaba yo solo allí. Y entonces ya cuando aquello pasó, le dije, por favor déjame salir, te tengo que ir a Londres. Y entonces volví a poner la mano del picaporta y cuando fui a ver, que el Espíritu Santo aquello fue tremendo. Y no había manera. Hasta que por fin, ya después de mucho, si te dije que me deje ir, chico. Cuando salí, que iba por la calle, ¿sabes cómo iba yo por la calle? Llorando. Y los hombres pasaban y yo miraba la cara a que no me vieran llorando. Yo veía la persona y sentía tan compasión por la gente. Mira, este pobre no conoce a Dios, no tiene lo que yo tengo. Gloria al Señor. Iba llorando. Aleluya. Por la presencia de Dios. Dios, como ese día había roto, ella en ayuno de cinco días que estaba trancado con Dios, sentí deseo de comerme un helado y me voy a la Coppelia a comer helado. Y cuando estoy en la línea de la Coppelia, a lo que no saben, es un helado, el mejor del mundo. Dice, mire, allá en Cuba, el helado de la Coppelia. Y entonces estaba yo en la línea de la Coppelia para comer helado. Pero ¿sabe usted que de pronto sabe lo que me da cuenta? Y yo estaba en la línea de la gente y yo hablando la lengua, raja, traza, la cultura, vamos, la va a comer, arrume. Yo estaba en el Coppelia, pero yo no estaba en el Coppelia. Yo estaba en el otro Coppelia allá arriba. Pero además cuando de pronto me duele y percajo yo, hablando la lengua, vos hasta aquí la gente la... Y cuando usted está en el Espíritu, olvídese, olvídese en cualquier lugar que usted esté. Ahí está, ahí está la presencia de Dios y eso es lo que necesitamos, presencia de Dios. Gloria al Señor, que nuestros cultos, nuestra adoración a Dios, demanden la presencia de Dios. Podamos sentir ese Dios vivo, poderoso, hacer presencia en medio nuestro, salvando, sanando, haciendo milagros, maravillas, resolviendo los tantos problemas que tiene el hombre y la mujer hoy en día. Que solo Dios les puede ayudar. Amén, amén, aleluya. Pero la tercera cosa que te dice Jesús es que le sirvas. Cuando servimos a Dios, escucha esto. Cuando servimos a Dios, mostramos agradecimiento a Él por lo que Él ha hecho por nosotros. Y cuando nosotros servimos a Dios, estamos mostrando el amor a Dios. Para mí no hay nada más importante que servir a Dios. Alguno me dice, pastor, lo tengo que le pante traer la cama para acá. Mire, esta mañana, ¿no él sabía a qué hora yo estaba despierto esta mañana? A las 3 y 56 ya yo estaba despierto, a las 4 me levanto para venir para acá y estar a las 5 aquí. Y ya, como es una costumbre, ya el organismo me despierte. Tuve que, mi esposa tiró la mano ahí que me iba a dar un beso y no me encontró. Y entonces, ¿y qué? ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido? Y que estaba orando en la sala allá. Cuando siento unos pasos, digo, al amado, señor señor. Y llegó, ¿y qué te pasa? ¿Me sientes? Y yo, no, estoy orando. Estoy orando. Buscando al señor, gloria a Dios. La mano buscó a su amado en el recho y no lo encontró. Alabado Jesucristo. Oh, qué lindo, qué lindo. Qué lindo es cuando usted tiene sed de Dios, cuando usted siente la bendición de Dios. Cuando usted ama a Dios, usted quiere agradar a Dios, usted quiere predicar. Porque eso es lo que el señor nos está pidiendo, ir y predicar mi evangelio. Tenemos que hablarle a las almas, tenemos que comunicar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Por eso estamos diciendo que cuando servimos a Dios, mostramos agradecimiento por lo que él ha hecho por nosotros. ¿Qué nos dice Juan 21, del 15 al 17? En Juan 21, del 15 al 17, es cuando Jesús, después de resucitado, le aparece en el mar de Galilea. Él está allí en la ribera, asando un pez, y los discípulos vienen, y entonces se reúnen con los discípulos, y le dice el señor a Pedro, Pedro, ¿me amas tú más que estos? Mira, mira, una pregunta sencilla, ¿me amas tú más que estos? Que los demás apóstoles, ¿tú me amas más? Y Pedro le dijo, sí señor, yo te amo. Y le dijo, apacienta mis corderos, ¿tú me amas? Apacienta mis corderos, sírveme. No dice la Biblia que intervalo hubo, si fue seguido, un minuto, media hora, pero volvió el señor a decirle, Pedro, Juan 21, 15 al 17, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo, apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas, sí señor, aleluya. Apacienta, ¿qué es lo que apacienta la oveja? Servirle, trabajar para él. Apacienta mis ovejas, si tú me amas, apacienta mis ovejas. Aleluya. Y volvió la tercera vez, y le digo, Pedro, perrito, ¿me amas? Aleluya. Y ya Pedro entró en conflicto. Aquí hay gato en Cerrado. Y no era cubazo, Pedro. Aquí hay gato en Jalacuense. ¡Pedro, me amas! Mira, señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo. No me estés preguntando más. Y le digo al Señor, apacienta mis ovejas. Apacienta. Si tú me amas, trabaja para mí. Amén. Si tú me amas, sírveme. Y cuando decimos sírveme, hay tantos renglones en la iglesia donde servimos al Señor. Cada cual, de acuerdo al don que Dios le ha dado la capacidad. Pero si todos tenemos un servicio en común, tenemos que predicarle a la sangre. Tenemos que tratar de traer vida. A veces nos arreglamos a la ni-ni-ni-ni-ni, voy para allá a gozarme. Ya tengo mi asiento y si vengo y me lo han cogido, me pongo bravo. Oye, mírame, lo está llamando el hermano allá. Mira, a mí sí, va a coger el asiento. ¿Vale? No, porque ya viene, ya viene con un programa, como me dice una hermana, los otros días me dice, me cogieron el asiento. Yo no sabía que había comprado el asiento. Sí, lo compramos. Sí, lo compramos, mira, una de las que compró el asiento. Entonces, todos estos asientos son de nosotros, ¿verdad? Pero no hay ninguno en particular. Amén, amén. Que vengues haciendo el asiento donde quieras. Pero hay quien viene ya con la mente. No, no, a mi asiento. Y vaya a estar a la patadora, a la rabemora. Y no se preocupe en buscar a alguien por invitar a alguien a recoger, a alguien para traerlo a la iglesia. Si me amas, apacienta mi cordero. Apacienta mis ovejas. Predica mi palabra. Gloria al Señor. No, porque en Mateo 28, 19 y 20, el Señor le dijo a los discípulos, toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y predicar el Evangelio. Hacer discípulos, bautizándole en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñándole todas las cosas que os he mandado. Porque aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Aleluya. Y predicar. Prediquen. Hay que servir a Dios, hermano. Hay que servir a Dios. Díselo directamente. Tienes. Vamos otra vez. Tienes que servir a Dios. Díselo directamente. Tienes que predicar. Díselo. Tienes que predicar. Tienes que servir a Dios. Gloria Jorge. Díselo ahí a tu mujer. Tienes que predicar. Pastora, tienes que predicar. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. El motivo de estar en la iglesia, en la tierra, mis hermanos, es para adorarle. Es para servirle. Para predicar su palabra. Pero para predicar la palabra tenemos que escudriñarla. Tenemos que buscarla. ¿Sabe usted que yo llegué a una iglesia cierto día en New York? En Manhattan. Y me invita a un pastor americano, a una iglesia americana. Tenía que predicar con traductor. Y entonces llego yo a esta iglesia para predicar. El pastor me recibió en la puerta con uno de los oficiales, muy contento todo. La iglesia estaba llena. Y era un democional, cantaron, hicieron. Y cuando llegué a la parte de predicar, que voy yo a predicar, el pastor me intercepta. Y me dice, yo no quiero que predique. Ministre. ¿Cómo? Que no predique. No, no, no. Póngase a militar. Póngase a militar. Me echaron un cubo de agua en sí. Porque Jesús lo primero que hacía, hablaba la palabra para levantarle la fe a la gente. Y después, él entonces predicaba y lo último que hacía, que ministraba. Pues el pastor no me dejó predicar. Quería que en frío en seco yo ministrar. Y me dijo, empieza a ministrar. Le dije, ¿está bien? Ya ve a la congregación delante. Le pongo la mano a una hermana para orar de momento cierto. Que me levanta en el brazo. Y cuando abro los ojos y lo miro, el pastor me quitó el brazo de la madre y se la puso en la cabeza. Yo ahora sí caí yo en una iglesia de loco. Yo no sé nada. Esto no va terrible, cariño. Entonces tuve que ponerme a orar por el pastor. ¿Bien? En seco. ¿Sabes lo que hay? Si usted predica, si usted está sentado a ponerse a orar por la gente, sin que te volar la pena y la... Pues también, yo me puse a orar. De lo que quiere que oren, pues oro. Me puse a ministrar a la gente. Llevo donde estaba una hermana, como era una iglesia americana. Y entonces, Dios me da palabra de profecía para esa hermana. Era una iglesia americana, entonces, ahí traté en mi corto inglés. Ahora hablo un poquito más, que él entonces estaba muy deficiente. Y entonces yo sacando las palabras, ahí... Ahí que quicla y el autor era la profecía que... ¡Ay! Le tiré la profecía completa en inglés. Y cuando termino, me dice la hermana, usted me la puede dar en español. ¿Qué era, qué era hispano? ¿Oí? ¡No! ¿Qué era? Ahí era, era un hispano que no sabía ni, ¡vamos, y qué intento! ¡Ja, ja, ja! Y yo, yo vive un canto, le decía... ¡No, no, no! La bate, la bate con el otro día, y yo no lo tengo que hacer. Y me dice... ¡Ya, ya, ya, ya! Y me dice, la mujer, déjate la canción. usted me la puede dar de haberlo dicho antes alabado del señor de haberlo dicho antes se me hubiera pasado a mal pero hay quien quiere obviar la palabra la palabra no se puede obviar en un culto la palabra tiene el primer lugar gloria al señor que bueno cuantos alaban a Dios cuanto le dicen gracias gloria al señor jasha makaya